Bueno pues hoy nos complace presentaros a una queridísima amiga y una gran diva que se trata de Janela Bruce que ya sabéis que tenemos un trato muy especial con ella y que la queremos muchísimo porque es una persona que se va a querer pues además de ser una gran profesional y que transmite muchísimo a través de su voz, de su sonrisa, de su ritmo pues nosotros hoy nuevamente la entrevistamos aquí en TVC San Pedro Alcántara y la hacemos también con un motivo muy especial, aparte de que ya ha finalizado el verano y vamos a cerrar aquí hoy también el verano que ya estamos en otoño a ver cómo le ha ido y también que nos cuente las novedades ya para esta época y tiene una sorpresa, tiene algo que transmitirnos así que tomar nota de ello, bienvenida una vez más Janela Bruce, sabe que es tu casa y que siempre eres aquí pues una más de la familia que compone TVC San Pedro y que nos encanta que vengas a visitarnos, así que muchas gracias por tu visita una vez más al plató de San Pedro Alcántara Televisión bueno yo quiero decir que muchísimas gracias por invitarme a tu programa, como siempre estoy encantada de hacerte compañía y que tú me la hagas a mí, especialmente porque hoy es tu cumpleaños y estoy impactada te tengo que cantar, te voy a cantar Happy Birthday, hasta ahí terminemos el programa por favor no me cuentes aquí sin cantárselo hoy eso lo voy a poner, todo el reportaje me está poniendo Happy Birthday qué lujo, qué lujo, gracias Janela ¿cómo ha ido el verano? te quería preguntar porque bueno ya, aunque estamos en otoño pero bueno que el verano, como has tenido tan buena temperatura, parece que el verano este año ha sido más largo de lo habitual entonces hemos tenido una temperatura buenísima que hasta hace unos días nos estábamos bañando y veíamos imágenes de Valencia y de otras ciudades bañándose en la playa, entonces realmente hemos tenido, bueno pues un veranito largo ¿cómo ha ido Janela? ¿cómo te ha ido este verano? pues mira, tengo que decir que estoy muy contenta porque he tenido grandes oportunidades este año de representar mi arte, no solamente aquí en Marbella sino también en otras provincias y vamos de España y también fuera de España con lo cual digamos que siento que me he expandido un poquitico más que he llegado un poquitico más de público, no solamente a nivel local de la Costa del Sol con lo cual eso te permite expandir tu espectro laboral y eso es muy importante sobre todo en estos tiempos que con el tema de la crisis y todo lo demás cuanto menos puedas depender de solamente un sitio en concreto pues más posibilidades tienes de ganarte mejor la vida entonces la verdad que este año estoy muy contenta hemos hecho cosas muy 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 importantes tú las sabes porque he estado casi todas las que yo he estado y si no he estado me lo han dicho y bueno y sigue la racha aquí se sabe todo y bueno seguimos con la racha y estoy muy contenta la verdad y agradeciendo sobre todo a las personas que me dan la oportunidad para seguir trabajando y seguir demostrando pues lo que he estudiado desde pequeña hasta ahora y la oportunidad de seguirme superando cada vez más eso para mí cuenta muchísimo la verdad que eso también dice mucho de ti Janela porque eres una gran cantante y también actriz porque interpreta tus canciones interpretas el momento y le das pues ese toque artístico que no lo sabe hacer nadie también como lo haces tú que eres genial en todos los aspectos entonces hay veces que y nos ha pasado en la calle por ejemplo que en algunas ocasiones no voy a contar ahora qué etapa específica pero sí que por ejemplo que hay personas que parece que es inalcanzable a lo mejor de escuchar una voz tan bonita o de tener muy cerca a Janela Brut entonces el que tú actúes en espacios abiertos al público en general no solamente en un espectáculo cerrado como una gala musical o una gala benéfica o en sitios que a lo mejor por la gente si paga una cena con un alto precio y solamente pagando eso pueden acceder a escucharte sino también pues personas solamente con tomar una copa y pasar un rato pueden acceder a escucharte entonces está muy bien porque realmente la gente aprecia la música de toda la... como tu público que tienes de todas las edades ¿no? de todas las edades completamente y eso es muy significativo porque en Cuba dicen si le gustas a los niños y le gustas a los ancianos ya tu carrera va y bueno gracias a Dios siempre he tenido simpatía especialmente con los niños que tienen muchísima simpatía y las personas mayores también no sé por qué pero bueno yo creo que me ayuda porque a fin y al cabo Elena lo que tú dices es cierto mira el artista independientemente del nivel que tengas y de la gala en la que tú te mueves que tú sabes como nos ha hecho gala es muy importante y hemos cantado delante personalidades importantísimas a nivel mundial sí pero también tú tienes que tener un espacio y tú tienes que tener stage siempre porque es la única manera que vas a tener para mejorar para superar todas a lo mejor todos esos requisitos que te faltan ¿me entiendes? para sacarle más brillo no hay otra manera que hacerlo sino encima del escenario o sea que tener la oportunidad a nivel local a nivel provincial incluso a nivel internacional de hacerlo yo creo que eso es fantástico para un artista y en mi caso es así como tú sabes he estado todo este periodo en el Hotel Don Carlos alternando también con algunas estaciones en Puente Romano en Baroya Club y eso como tú dices mantente esa caridad con el público que es al final quienes te dan tu lugar es el público no es nadie ni es el dinero ni los medios te pueden ayudar pero si tú haces un evento y no hay nadie que te vaya a ver ¿qué va a grabar? ¿los medios? ¿qué van a grabar? ¿las sillas? ¿las mesas tal vez? entonces claro el público es fundamental tú tienes que tener esa interacción con el público constantemente para seguir avanzando profesionalmente y la satisfacción de ver que está disfrutando ¿no? como ese público eso es que ha disfrutado más hemos visto imágenes que ha colgado en el Hotel Don Carlos recientemente en la fiesta que habéis hecho de Halloween porque está muy reciente una de las fiestas que se han hecho en el Hotel Don Carlos que han sido muchas pero una de ellas y se veía pues la participación de la gente disfrutando del espectáculo que estaba dando Janela Bruce y estaban disfrutando entonces ve también a esas personas disfrutar que eso lo están pasando bien imagino que sea muy gratificante por un artista es lo más importante a fin y al cabo es lo más importante tener en cuenta que si tú haces un espectáculo solamente disfrutes tú por muy bien que esté pues no tiene ningún sentido porque al final esa energía entiende que tú estás dando al público si ellos no te la devuelven tú sientes un vacío muy grande a veces pasa tú sabes como todo hay actuaciones y actuaciones tú estás en una actuación tú estás entrenando todo y de repente hay un público que tal vez a lo mejor no es tan caliente no es tan exclusivo y dices qué pasa que estoy haciendo mal por eso pararse ahí arriba mucha gente se cree que es un buen ah sí yo me paro pero pararse ahí arriba el escenario es una magia es una magia muy especial es que yo creo que todo el público se siente también artista en ese momento claro claro yo los hago partícipes de mi show y mis protagonistas son ellos yo soy la protagonista para ellos pero es que ellos son mis protagonistas ellos son la fuerza la fuerza ¿me entiendes? para yo cada día estar mejor cada día sorprenderlo porque claro cuando actúas tanto prácticamente a diario tienes que sacar ya de donde lo hay para sorprenderlo en vestuario en maquillaje en repertorio en tonterías que hace sin mensaje para acatar su atención y claro eso es una manera es una manera bastante buena de seguir de seguir avanzando además que tú cuidas mucho la imagen Yanela y lo vemos siempre ¿no? cuando vemos cosas hoy tú sabes que el internet hace ese día ojos que no ven corazón que no siente ahora se dice ojos que no ven el Facebook que te lo dice y entonces tú sabes que aunque no nos lo diga aunque no nos hablemos pero sabemos que estamos ¿no? y vemos las cosas que hace y siempre cuidas tanto la imagen el vestuario el maquillaje que eso también hace que todo que todo brille que sea como superestars ¿no? toda la estrella que brilla del universo es una cosa muy bonita porque según como el artista si tú si tú has un recorrido por los artistas más grandes de la historia tú te das cuenta de que la presencia en el escenario siempre ha sido un factor muy importante yo soy yo soy admiradora de los artistas de la vieja guardia de la old school como decimos ¿no? y tú cuando ves esos conciertos ¿cómo lo ves? pero los ves impolutos los ves impresionantes y dices madre mía es una cosa inalcanzable claro como yo me nutro de todos ellos yo intento con mi parecerme a ellos todos vamos en esos aspectos tan bonitos lo que es digamos el show es la parte del show y que eso es un poco lo que la gente también le llama mucho la atención de mi espectáculo ¿no? yo creo y luego es ilusión que ellos ponen y dicen vamos a amarillando la Brooks ay pues si que nos ponemos es que tenemos que ponernos tal porque eso me gusta si, si, si se hace la parilla verte porque para dar la talla claro para dar la talla no, no ahí queremos que elegarte yo me disfruto cuando veo a esas señoras vestidas así con sus sombras sus famelas y sus vestidos y sus alhajas y la chica me gusta me gusta me encanta porque yo soy una miradora de la belleza me encanta la verdad es que eso es muy bonito y hay que estar guapos para unos mismos aunque no es que no tengo que ponerme guapa no, para uno mismo hay que ponerse guapa cada día porque eso es energía que creamos positiva y lo importante es quererse uno y luego ya querer todo lo demás son más parte de la filosofía de la vida totalmente pues oye Arisla también hay algo que transmitir porque claro nosotros siempre estamos acostumbrados a las galas del verano pues siempre en verano ya sabemos que en verano hay muchas galas viene mucha gente de fuera y en verano es típico en Marbella en Marbella sobre todo las galas del verano que son sonadas y viene mucha gente solamente por las galas de Marbella pero como tenemos aquí tan buena temperatura siempre porque hoy ha estado lloviendo pero bueno el calor hace calor hace buen clima buena temperatura pues siguen las galas y tenemos que seguir porque aquí hay gente y gente también que viene de fin de semana gente que le gusta divertirse para ser solo bien y también ser solidario con causas no sé lo que realmente que es lo que nos vas a transmitir Yanela pero yo sé que hoy vamos a informar de una gala que va a tener lugar muy próximamente y que será en ese bonito hotel que es el Hotel Don Carlos pues cuando quiera me cuentas todos los detalles que estamos deseando saberlo pues mira esto va a ser el próximo viernes 11 de noviembre o sea el 11 el 11 el 11 significativo y bueno estamos preparando en conjunto con el Hotel Don Carlos es una gala muy especial que se hace mensualmente que se llama La Noche de Don Carlos La Noche de Don Carlos entonces preparamos una cena de gala con espectáculo ¿vale? bien puede ser ha sido con espectáculo de flamenco ha sido con espectáculo de ópera y ahora el 11 el 11 el 11 me toca a mí hacerlo con espectáculo mío de Yanela Brooks entonces bueno es uno de los salones de los de Don Carlos concretamente los salones de los naranjos que se decoran especialmente para esa noche yo hice la gala la gala pasada el mes pasado el 14 de octubre fue un éxito total por eso nos hemos obligado un poco a repetir por la demanda de la gente ¿cuándo y cuándo vuelve de nuevo? ¿cuándo vuelve de nuevo a Don Carlos con Yanela? y entonces estamos inmersos en esta en la promoción de esta gala que verdaderamente es muy bonita porque además es o sea recibe a la gente en el lobby del hotel que tú sabes que es maravilloso con una copa de champán ya sabes las chicas maravillosas de Don Carlos con esa tensión exquisita luego los dirigen hacia detrás al salón con una escena maravillosa luego el espectáculo y luego nos vamos todos arriba a la discoteca a bailar salsa toma ya que siga la fiesta que siga la fiesta bueno la verdad y para ponerse en contacto no sé qué precio tiene podemos hablar del precio que tiene la es una cena ¿no? si es una cena de gala con espectáculo ¿y qué precio tiene la cena Yanela? la cena la cena es de 50 euros masiva que es un buen precio para Don Carlos 50 euros por una cena vamos con espectáculo y todo ya está bien está muy bien porque además ten en cuenta que tú tienes como 4 o 5 horas de diversión sin parar todo eso incluye los 50 euros entonces yo creo que está fenomenal y luego el teléfono para reservar es el 952 768 800 800 es el hotel Don Carlos lo pondremos también luego lo apuntaremos también ahí en rótulos para que las personas quieran reservar que se dirijan al hotel directamente y que reserven allí ¿no? o sea hay un grupo que hace una mesa llanela que te conozca ya y sepa cómo ponerse en contacto contigo a través de Facebook o tu correo electrónico pues que lo haga también a través tuya ¿no? que le puedas también llamelabrux.com o Facebook barra llamelabrux y ahí también podemos y ahí también ¿no? o sea estar contigo que eres tú la que vas a cantar y que vas a actuar ahí y que es la que vas a animar todo y bueno pues esta gala el día 11 del 11 ya no se me olvida el 11 del 11 de 2011 para cerrar el año casi ya para ir cerrando ya el año y que estamos ya casi a finales a finales este año ha ido volando este año bueno también comunicarles lo del día 19 de noviembre que saben la gala esta que se hace maravillosa de los premios en Marbella Awards que se hace con la con la que se hace en Puerto Romano que por supuesto ustedes estuvieron el año pasado estuvimos y este año también vais a estar ¿verdad? estaremos si yo quiero si yo quiero yo también voy a participar pero el año pasado también fue tuve un éxito aplastante pues este año estamos preparando nada más son amigos que son extranjeros pero son amigos nuestros que nos conocemos hace muchos años total y ahí vamos a hacer también un espectáculo muy muy bonito muy bonito a sorpresa y para el invierno Yanela viajarás mucho bueno yo sé que tú viajas mucho que tiene mucho confort a mí fuera, al extranjero pero bueno que tu casa es esta que lo sabes que tu casa es Marbella sí, yo soy Marbella y lo siento de aquí no me sacan ni vamos ni con mi papá no me sacan de aquí no, no como lo que te decía forma parte del trabajo y forma parte de la digamos del avance artístico y profesional en mi carrera y viajada claro evidentemente pero desde luego mi punto de partida siempre es Marbella y no solamente hacemos el Don Carlos esta zona de gala sino que yo habitualmente trabajo con ellos todos los sábados que estoy disponible que no tengo que irme de viaje pues ellos me han creado estás aquí y vas a seguir estando todo el invierno sí, sí, claro todo el invierno claro ellos me han creado un espacio ahí desde que empezamos en abril y la verdad que han tenido una aceptación muy buena y ha habido mucho film por parte de ellos y por parte mía y verdaderamente estoy encantadísima de colaborar con ellos y sobre todo agradecerle pues el apoyo que me están brindando y de crearme un espacio en digamos en un ambiente tan bonito no exclusivo como es el Doctor Don Carlos como no decirlo Yanela ponnos al día de lo más demandado este verano que se ha demandado más que tipo de canciones que has visto tú al público que le ha movido más a bailar y que le ha llenado más el corazón no sé ponnos al día que música de las que tienes en tu repertorio han sido las más demandadas quizás bueno tú sabes que el público que me sigue a mí es un público amante de la música de la buena música la música de calidad yo creo que la música por excelencia de todos los tiempos entonces claro cuando tú te interpretas a lo mejor no sé a una buena Houston cuando te interpretas a Stevie Wonder o interpretas a James Brown cuando me siento al piano y toco mis canciones a voz y piano pues claro a la gente eso verdaderamente le llega mucho al alma porque ten en cuenta que no es lo como decirte no es solamente pararse ahí arriba y dar un espectáculo meterte con la gente hacerles bailar cantar también cuando interpretas cuando sabes tocar un instrumento musical pues yo creo que el espectáculo también requiere como que otra dimensión la gente eso lo valora mucho lo valora mucho y bueno a mí que decirte que a mí con su con todos sus alabos con todo con todo ese cariño que me dan pues solamente me queda seguirme superando porque ya seguimos superando más y más y más pero te digo en cuanto a canciones ya te digo lo típico lo típico de mi repertorio en plan Woody Houston Shaka Khan Tina Pander Celia Cruz y que lo hace genial transmite muchísimo eso es una cosa que tienes dentro y que eso no se puede aprender yo creo que eso se nace con ese don y transmitirlo es como un profesor si hay profesores buenos y profesores que no porque no transmite tú puedes saber mucho de una cosa pero si no transmites sabes como te quedas atrás entonces lo hace genial de verdad te felicito Yanela porque es genial y que sigas triunfando como lo estás haciendo hasta ahora y que te sigamos viendo y que te seguimos te seguimos con el Facebook siempre Yanela es genial esperamos que el día 11 del 11 del 2011 que vaya mucha gente a ver Don Carlos para ese cierre ya total de verano y fin de casi casi fin también de año porque ya nos moveremos ya cada de Navidad que Yanela vendrá a contarnos en Navidad sus proyectos que te esperamos sabes que es tu casa yo no sé falta que te invite tú sabes que es tu casa y cuando tú quieras eres muy bien recibida aquí y bueno ella me ha dicho que me ha encantado cumpleaños feliz aunque me da vergüenza que no hay ni Tartanina pero yo vamos a cerrar te parece Yanela lo importante es que en Cuba por supuesto en Cuba no hace falta Tartan no hace falta de nada él puede estar aquí improvisado improvisado porque la vamos a poner en tu repertorio de cumpleaños tengo que cantarle a mi a nuestra Elena a nuestra Elio Laia las tardes Elena las tardes con Elena pues te dejo de despedir el espacio Yanela te dejo de despedirlo porque yo me voy solamente a escuchar tu voz y con todo mi corazón para esta maravillosa mujer que tanto nos entretiene cada tarde y que cada vez que la vemos es un aire fresco que nos corre por todo el cuerpo y la Olaya para ti Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Miss Selena Happy birthday to you y mañana nos vemos en tu cumpleaños celebrarlo por todo lo alto muchas muchas gracias gracias Yanira por Elena estaba por Elena que linda que linda que linda